Hoy no vamos donde sea, tu recámara o a mi abuelo. Para Tigre, adentro Tigre. Ahí metemos Tigre, bueno vamos rápidamente con Tigre, ¿por qué? Porque vas a poder disfrutar de esta obra de teatro, estamos hablando de la obra de Federico García Lorca, La Casa de Bernada Alba, dirigida por José María Buscari, esto es totalmente gratuito, como dice en pantalla, acercate, recordá, de martes a viernes, de 10 a 15, ahí a Liniers, al 1601, y vas a poder retirar las entradas hasta agostar el stock. Fantástico, entonces esto es en el Museo de la Reconquista, ¿puede ser? Sí, exactamente. Fantástico, entonces de Tigre nos vamos para San Fernando. San Fernando Jazz, y Jazz del Bueno, porque vamos a estar con la orquesta de Hugo Pierres, también totalmente gratuito ahí, en Martinelli, en Victoria, en la Valle 3021, también recordá de retirar las entradas de martes a viernes, de 9 a 13, y de 17 a 20 horas, un área bastante cómoda para todos los vecinos, acérquense y retire las entradas, porque realmente vale la pena. La dirección también aparece en el sitio web, ¿verdad? Sí, la dirección aparece en el sitio web, recuerden, en la Valle 3021. De San Fernando, queremos conocer la agenda de San Isidro. San Isidro, bueno, se viene con todo porque están los festejos de los 34 aniversarios de Martínez, así que en la placita, vas a poder encontrar la placita, en la Plaza 9 de Julio, ¿no? Monseñor Alumbe, Iné Cochea y Martínez, vas a poder encontrar cine, proyecciones, también van a estar estelares, la gran banda, disfrutando ahí con los vecinos de Martínez. Mucho, muchas cosas, así que acérquense y disfruten a partir de las 12 del mediodía. ¡Qué lindo fin, de qué colorido! Y de San Isidro queremos conocer qué ocurre en Vicente López. Y porque se viene el cierre, ¿no?, del Encuentro Regional Teatro Independiente. Sí, un saludo grande. Ya hemos estado hablando acá con los chicos, así que esto va a ser en varios lugares. Plaza Lent, ahí en Guillermo Marconi y Alén, en Munro, va a haber un show para todo público a partir de las 14 horas. Y en el Centro Cultural Munro, desde las 4 hasta las 22, espectáculos para todo público y también para adultos, ¿eh? Totalmente gratuito. A disfrutar de este cronograma de teatro independiente. Y para cerrar la agenda, nos vamos a San Martín. Nos vamos a San Martín con, esto sí, esto es pago, que estamos hablando también subvencionado. Muy económico igual, pero es el show de Disney. Realmente está muy bien. Estamos hablando de Play Group en vivo con Juancho, Juancho de Maceoño, un vecino de San Isidro, un grande y una de las figuras de Disney argentina. O sea que es un precio más bajo, obviamente, que el de cartel de... Exactamente, ronda alrededor de un poquito más de 100 pesos. Ok, fantástico. En el Centro Cultural Plaza es el que está enfrente de la plaza de la Petonal. Ok, fantástico. Muy buen lugar. ¿Qué digo que lo tenemos acá? ¿No están en Munro ellos? En general no firman ahí. Ellos firman en Munro, acá en Munro. Está Disney viejo, ¿no? Exactamente, no es top. Ahí mismo. Y Juancho es un vecino de San Isidro que nos ve siempre así que le mandamos un beso grande para Juanchi. Queremos conocer, antes de meternos en los estrenos, Cla, un poquitito así, rapidito, ¿qué pasa con la taquilla? ¿Qué ocurrió? Teníamos a Transilvania, ¿qué pasó? Sí, teníamos a Transilvania. Normalmente Transilvania cayó, cayó a cuarto puesto. El terror domina la taquilla, como leí por ahí, ¿puede ser algo de eso? Sí, Actividad Paranormal, la quinta parte. La película de terror, terror porque es bastante mala. El terror, solo se venía de terror. Yo te avisé, yo te avisé. Yo te avisé, Ale, y no lo escuchaste, ¿eh? Pero, ¿cómo que está en taquilla en la primera así? Sí, porque la gente es masoquista, vos la avisás, le decís. Es verdad, ¿eh? Y la va a averiguar. Y es una franquicia que sigue rindiendo muchísimo. Oye, parábamos la luz a ver el control y se añade el corte. Ah, claro, no, pero es que le había dado, creo que dos caritas. Y nosotros la matamos. Sí, la matamos. La matamos y hicimos la primera. Pero imagínate, apagás la luz del pasillo y me largás a mí, y ya es más de terror, seguro. Es más de terror, seguro. Y sin embargo, esta película tuvo éxito. Pero bueno, y es una pena que, por ejemplo, Puente de Espía, ¿no? La película de Steven Spielberg con Tom Hanks, está en tercer puesto y esta está en primero. Bueno, nada, bueno. La onda de terror. Elecciones, exacto, la ola. La ola quizás de Halloween, la ola que quisieron ver un poco de terror. La ola del miedo. La ola del miedo levantó. La ola del miedo. ¿Y mañana? ¿Qué pasa mañana que comenzamos? Arrancamos con otra película de terror. A ver. Cuentos de Halloween. Claro, ya pasó, vos decís. Sí, llegué un poquito tarde de esta película, que son como 10 cortos, ¿no? 10 cortos de película en 92 minutos. Distintos directores, cada una de ellas. En todas se nota que son distintos. Sí. Y en todas se nota que ninguno es bueno. Opa. Así que... Chicos, que no sea taquillera Cuentos de Halloween, les digo, ¿eh? La verdad es que la aficha está buena. Así que la mayoría va a entrar por la aficha, como pasó en España. Vieron la aficha, vieron la historia y dijeron, me prendo. Esta es perreste, monstruos y otras especies. Esta película, que realmente yo si le tengo que poner caritas... ¿Cuántas? Only one. Solo una carita de lo yácona. Solo una, sí. Pero no vale nada esta peli para lo yácona. Y le ponen una porque está generoso. Sí, sí, para no. Es claro que no le ponen ninguna carita, quizás, ¿no? Esta, en el video club, ¿sabes cómo te la vendía el tipo? ¿Te la da sin relovinar? Sí, sí, sí. Sin embargo, no valió la pena. A ver, tenemos una más. El último cazador de brujas. Pasamos al segundo estreno. La película, sí, vale la pena. Estén atentos al comienzo de la película para entender un poquito la trama. Es un personaje que es inmortal porque, claro, es un embrujo que le hizo una de las hechiceras o brujas maestras. Va a ver con esto perder a su familia, perder a su hija. Sin embargo, él va a tener que ponerse al hombro y tratar de salir a matar brujas. La película está bien con Bill Dinsen, un actor que se prende cualquier cosa. ¿Está flaco o está panzón este muchacho? No, no, está bien. No, no, está bien. Le sacaron una foto que estaba con una panza bárbara. Está bien, la verdad que está bien. Así que si lo vas a ver, vas a ver. ¿Cuántas caritas? Tres caritas. Bueno. Tres caritas. Tres caritas, lo voy a poner. Tenemos tiempo para uno más, señor director. Y cerramos con... Una más rapidito, vamos, gracias. Estamos hablando de la gente 00724, como se llamaba en otros lados, o también Spectre. Esto la quiero ver, ¿eh? Está muy bien esta película. ¿Sí, está bien? Está muy bien. Estamos hablando de 148 minutos que se sostienen. Buena acción, buen ritmo, buena trama y un villano de los buenos. Así que si vas a ver esta película, incluso la puedes ver en pantalla gigante en el IMAX. Está bueno. Ya está, muy bien fin de semana a ver esta. ¿Cuántas caritas, Loya? Caritas, sin lugar a dudas, cuatro. ¡Epa! Expert 4, Caritas, Loya, conan. Muchísimas gracias, Loya, el especialista en espectáculos y cine. Gracias por venir, con siempre con toda la información. Y gracias a todos por estar del otro lado. María, nos vemos mañana. Bueno, nos vamos a reencontrarnos como siempre a las nueve, en vivo, en punto también, acá en el canal Somos Zona del Norte. Chau, que la pases bien. Chau, que la pases bien. Chau, que la pases bien. Chau, que la pases bien.